Y Sebastián González deja claro que nunca utilizó a Camilo Pulgarín para ingresar a la casa de los famosos, que lo único que han tenido es una hermosa amistad. Pues Miguel Melfi dejó claro que Sebastián había utilizado a Camilo Pulgarín para poder ingresar a la casa de los famosos, pues eso le molestó bastante a Sebastián, aclarando que mientras esperaban el proceso de selección, solamente se divirtieron como amigos. Pues lo cierto es que al parecer a Camilo Pulgarín no le gustó esta respuesta.